Alberto Vázquez, cantante y actor mexicano con más de 40 años de éxitos. Y hoy voy a estar reaccionando en el canal a su canción 16 toneladas. Así que si no quieres perderte esta reacción, quédate conmigo hasta el final del video. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien al igual que yo. Yo soy Ani y quiero darte la bienvenida a este canal donde hablamos de música y alguna que otra cosa más. Bueno chicos, hoy voy a estar reaccionando. Esta canción se llama 16 toneladas y es del señor Alberto Vázquez. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a escucharla en vivo. No sé en qué año es esto, pero parece ser bien viejo este video. Bueno, también. Ay, Dios mío. Esta es la nueva, ¿eh? Qué ocurrente, qué ocurrente, que esa cara fue como demasiado picarona. No, pero esta canción. Esta canción fue la que me abrió las puertas para poder ser cantante también. Oh, ¿será que es su canción más exitosa? Oh, oiganme, ¿qué es esta voz? Me recuerda un poquito a Frank Sinatra. Tiene una grandísima voz. Es bastante grave su voz. Me atrevo a decir que puede ser un barítono. Vamos a ver. Uf, pero qué buen control tiene, por favor. ¿Yo por qué no había escuchado a esta persona antes? Dios mío, santo, bendito. Esto está espectacular. Guau. A ver, es que el control de su voz, lo escucho súper jazz, pero bien controlada la voz. Me da muchísimas vibras de Frank Sinatra. Es muy similar su sonido. No me esperaba que fuese a cantar en inglés y este estilo. Yo no sé, me esperaba algo un poco más, tipo Luis Miguel o algo un poco más, tipo Juan Gabriel. No sé por qué, pero me sorprende enormemente escuchar esto y... Es muy ocurrente. Este personaje se mete en el papel, o sea, tiene un buen porte en el escenario. Es guau, esto es un show perfecto lo que estoy viendo. Me encanta la precisión que tiene con sus graves, por favor. Esos graves están bien colocaditos, cuando no se escucha ahogado, cuando llegan los graves más graves, no se escucha uh, se escucha susurrado, ese grave bien allí colocado, agarrado, no pierde la colocación, no pierde esa impostación de la voz, que es la colocación como tal. Uff, qué buena canción, qué buena canción, por favor, qué buena sugerencia, qué buen sonido, qué buena voz. No tengo nada malo que decir porque es que esto es, esto es una lección de canto lo que estoy escuchando. Esto es un maestro. Estoy disfrutando mucho. Me encanta porque es todo ocurrente, entonces con eso sí, o sea, se ve que se lo está disfrutando completamente. Me encanta. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ok, esto fue impresionantemente espectacular. Dios, pero por favor, qué clase de voz es esta? A ver, señores, no todas las voces graves son las únicas grandes voces que existen. Fíjense cómo esta voz tan, tan prodigio es una voz grave de hombre que guau, es que es que está perfectamente ejecutado. O sea, tiene muy buena colocación, tiene muy buen control del aire, tiene una afinación, pero a uno perfecta. Está cantando en vivo y ahí no hubo, pero es que ni un gallito, ni una respiración cita, ni una cosa que tú digas. Bueno, dudo. Fue perfecta la ejecución. Yo no sé por qué yo no había escuchado antes a este señor Alberto Vázquez. Yo quiero escuchar alguna otra cosa más de Alberto. Si ustedes tienen alguna sugerencia de alguna canción que quieran que escuchen, especialmente de Alberto, me encantaría que me la dejaran en los comentarios, así como sugerencias de algún otro artista que quieran que traiga aquí al canal y de qué otro tipo de contenidos les gustaría ver aquí en este canal. Por supuesto, te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho y a seguirme en todas mis redes sociales. Espero que te haya gustado este video tanto como a mí. Yo desde aquí te voy a mandar un beso volado y nos vemos en el próximo video. Bye.